Este es muy importante, ha sido bastante enriquecedora ya que se han o de pronto pues se ha implementado como tal este programa para meter o por así decirlo pues aprender como tal sobre estos temas de lo que es referente a las prestaciones sociales, a como liquidar una nómina, a como hacer el procedimiento como tal porque también podemos intervenir como en el recurso humano, entonces dar valor agregado como tal a las empresas con este técnico. Esta tecnología me ha parecido muy enriquecedora en muchos temas, me ha permitido conocer nuevos temas en el ámbito laboral, nuevas prestaciones sociales, seguridad social, en fin, ha sido muy enriquecedora. Hoy me encuentro aquí participando en una invitación de los estudiantes del SENA que están en técnico de nómina y prestaciones sociales. Es un evento en el cual muchas empresas fueron invitadas y estamos aquí asistiendo, apoyándolos a ellos en su preparación profesional y con ellos buscando la manera de afianzar sus conocimientos y aclarar dudas que ellos encuentren durante su inicio de esta carrera. Adicional, nosotros como empleadores o trabajadores también enriquecemos el conocimiento que ellos están obteniendo debido a que perdemos por nuestros trabajos y costumbres, perdemos prácticamente algunos conocimientos que se nos salen de las manos y hoy estamos aquí afianzando nuevamente los conocimientos que hemos perdido. Este tipo de evento es importante porque hay mucho desconocimiento de empleados y de microempresarios sobre las prestaciones sociales que deben tener los trabajadores. O sea, las mínimas prestaciones sociales que se le deben prestar a los trabajadores y además los trabajadores en cierto sentido a veces desconocen cuánto es el porcentaje de seguridad social en pensión, salud, ARL que deben pagar tanto cuando son empleados, o sea que tienen un contrato laboral como cuando también son prestadores de servicio y tienen un contrato de prestación de servicio que no es laboral sino civil. Sería bastante placentero para Montelíbano que sí, se siguieran presentando como tal estos programas tanto técnicos y genial que fuesen tecnológicos para pues tener más conocimiento de pronto adquirir más rango sobre el conocimiento que se está teniendo para pues posiblemente ascender en la empresa. Bueno, la actividad está enmarcada dentro de su proyecto formativo. Ellos están haciendo un proyecto para poder salir competentes en el técnico que están realizando. Entonces queremos, el proyecto consiste en capacitar, ya de hecho esta es la segunda actividad que se realiza en capacitar a las personas en general, pueden ser microempresarios, pueden ser empleados porque para todos se necesita la información en estos temas que tienen que ver con novedades de personal. Novedades de personal, seguridad social, prestaciones sociales y para fiscales. Hoy con respecto a las conferencias pues ha sido excelente. Primeramente porque hemos adquirido nuevos conocimientos junto con los nuevos asesores y nuevos empresarios hemos compartido nuevas ideas, transmitiendo incluso muy excitadosa la capacitación del día de hoy. Estamos departiendo y, por así decirlo, intercambiando información. Ellos como ya están en el campo laboral, nos dan la información, nos brindan como que los tips para saber bien qué es lo que hay que hacer al momento de nosotros salir a nuestra etapa productiva. En la regional de Antioquia estamos con el complejo tecnológico para la gestión agroempresarial que tiene sede en Caucasia y en la actualidad nuestros ambientes de formación estamos utilizando los del CREM y tenemos en la actualidad cuatro técnicos. ¿Cuáles son nuestros técnicos? Nómina y prestaciones sociales, seguridad ocupacional, construcción y asistencia administrativa. Ellos han fianzado conocimientos básicos que a nosotros nos han servido para recordar cosas. En el momento ellos aún desconocen temas o leyes, normas que todavía nos pueden afianzar a nosotros y a ellos mismos. Están en una etapa inicial en la cual es entendible que los conocimientos de ellos sean básicos y para eso estamos aquí hoy, para dar los conocimientos de nosotros hacia ellos y viceversa. Agradezco al grupo técnico en nómina que nos hayan invitado y que tengan presentes futuras invitaciones referentes a estos temas u otros más. El mensaje que le doy a todos los jóvenes es que sigan aprovechando las nuevas enseñanzas que les brinda el SENA en tecnologías con el fin de ser profesionales exitosos y con el fin de desempeñarnos muy bien en el ámbito laboral. Muchísimas gracias. Invito a toda la comunidad juvenil de Colombia y de Montelíbano para que ingresen a esta entidad que da bastante tanto conocimiento como gratas experiencias de vida.